...presentando públicas... ...embarazán... ...también, felicidad, felicidad... ...estoy curiosa... ...y que me gusta, que me... ...de alguna manera... ¿No lo estaban buscando? Sí, vino, viste como son estas cosas... ...siempre lo que te programas en la cabeza cambia... ...y siempre te termina sorprendiendo... ...la verdad que arranqué el año con dos proyectos laborales... ...y no se pudo concretar... ...entonces el niño vino como corolario de eso... ...así que... ...y tampoco coincido, Nancy... ...bueno, o sea que sexo todavía no lo sabés... ...sí, lo sé, pero no lo voy a comunicar... ...no, ¿por qué? ...en el oído a mí, yo te juro que no lo digo... ...es verdad, es verdad, porque... ...Pablo me dio la primicia... ...a vos te dijo que... ...claro, porque yo le dije así como... ...me dice Nancy que le vas a decir el sexo del bebé... ...¿en serio te dijo eso? Pablo te lo va a decir... ...¿en serio? ...sí, yo no te quiero decir, pero te lo va a decir Pablo... ...no te para decir... ...tele gusto... ...you no te quiero decir... ...no te quiero decir... Gracias por ver el video.